amigos mañana se actualiza lo que es es warfighter simulator dale like suscribirte amigos porque se viene gran actualización de los maya tenemos gran actualización ojo porque amigos escuchen estaremos en directo mañana amigos estaremos en directo antes de la actualización faltan 16 horas o casi 17 horas exactamente faltan a ver faltan son las 8 son las 8 de la noche no digamos faltarían 13 horas a la una de la tarde me escuchen mañana en argentina mañana a las 13 horas argentina se actualiza lo que es el juego es warfighters obviamente vamos a tener realmente nuevo mapa amigos vamos a tener lo que es nuevo mapa pero la gran pregunta a ver en los comentarios a ver quién acierta lo de navidad el evento de navidad seguirá o quedará yo amigos digamos el problema es lo siguiente ponerle que quede lo que es el evento o se vaya que hacemos con los crismas yars gran pregunta eso amigos después vamos a ver pero a ver yo para mí se va el evento le digamos realmente de los creadores no sé no me dijeron nada pero bueno 17 horas de mí me falta para que sea que dice lo que es el juego update 6 vamos a tener mañana vamos a estar en directo carriendo de más obviamente amigos obviamente seguramente escuchen para mañana a la mañana tendrán otro vídeo en el cual consigamos lo que es el nuevo rango si seguramente estamos en las 8 de la noche argentina yo calculo que en 4 horitas 5 horitas voy a poder subir el rango seguramente así que bueno amigos seguramente mañana me va a tener lo que es ese vídeo mientras tanto yo voy a estar full entrenando recuerden darle like suscribirte a la campanita mañana se actualiza lo que es el juego y ahora aparte de digamos del nuevo mapa ojo amigo con esto porque a ver teorías amigos teorías teorías de emperador a cambio tenemos lo que es el nuevo mapa si amigos acaba para venir el nuevo mapa obviamente ahora esto que es amigo porque tiene pinta amigos no de dungeon obviamente pero a ver las teorías de emperador que piensan ustedes que cuando se habilite lo que es este 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 portal que será a ver será un mundo 2 a ver cómo cómo explicar esto será otro mundo porque a ver realmente a mí tenemos escuchen lo que yo estoy pensando se me ocurrió ahora dos portales dos portales dos portales dos portales un portal nuevo nuevo bueno nuevo mundo y este portal te mandará otro universo digamos el sentido que tendremos nueva moneda ponemos que haya otra nueva moneda empecemos de cero y con eso podemos volver atrás y carrear a las no se me o esto me o tiene pinta de que nos va a llevar a otro lugar otro universo mundo no sé cómo llamarlo porque en realidad el mundo vendría a ser cada mundo vendría a ser esto no a ver claro amigos cada islas ellos son islas ok hoy estos son islas no polar tunda aster city ancien sans y esto en sí otro mundo será que mañana venga nuevo mundo no sé espera ahora se me se me acaba de ocurrir algo esto es una nueva isla posiblemente mañana venga nueva isla no secreto todo lo demás y seguramente en la siguiente actualización la número 7 venga nuevo mundo porque ya después no vamos a tener no digamos no vamos a tener lo que es otro lugar para poner lo que es un portal y ya vengan a mutate 7 no sé pero bueno amigos en las teorías de ustedes en los comentarios pónganme será amigos ese portal nuevo mundo vamos a ver amigos vamos a ver no sé lo que sabemos amigos que faltan 17 horas para que se actualice el juego no sabemos amigos si quedará lo que son elementos de navidad consigan amigos intenten conseguir lo que es las monturas amigos las monturas a ver todas las monturas van a quedar y si se va el evento obviamente no vamos a poder conseguir lo que es la de santa amigos la santa no lo vamos a poder conseguir así que es la más rápida así que amigos consigan la porque está full picada de paso amigos vamos a ir consiguiendo por lo de con excelente efe steve por dos de coins bien a ver lo siguiente mundo amigos consigan eso pues muy importante ahora con respecto a la actuación no tenemos información oficial acerca de qué es lo que va a venir si no hay filtración seguramente mañana a ver probablemente años mañana haya una filtración por ahora bien no tenemos nada por eso es que posiblemente venga lo que es el nuevo mundo dos horas bien a ver la última y la capa que puedo conseguir algo necesito menos por el pobre bien a ver no por dónde no quiero pero por qué me das coins ya de ace ball amigos por qué me das coin no quiero coins mira todo lo que tengo de cuenta amigo perdón de coin 91 voz de coin 38 45 minutos no quiero de coins amigo de 30 minutos tengo 31 no quiero que quiero de power es muy difícil es muy difícil ahora otra cosa es muy importante amigos que estuve leyendo los comentarios es lo siguiente que la gente le está costando el tema de hacer la misión de acá si la es word master esto es muy valioso esta misión es muy importante a ver yo voy por la número 7 son 14 si son muy importantes porque en cada misión que vamos completando cuando completar la misión que es de hacer swing digamos entrenar lo que estás haciendo ahora si no tiene que ir a matar a nadie pero esta misión amigos lo que consiste es que cuando voy a completar te da un porcentaje de swing que quiere decir el swing como pueden ver yo que aparecen muchos veces ya sobre el autoclick ves se me llena la pantalla como entrenamiento es obvio es lo que el swing digamos lo que va ganando es que cada vez aparezca más el porcentaje 20 por ciento 15 por ciento más y obviamente vas a conseguir poder más fácil amigos esta misión es fundamental esta misión y la vez y la misión de polar también amigos háganla que es de abrir huevos amigos háganla es muy importante yo voy 32k de la misión número número 7 esto me va a que la completas te da 5 por ciento del look si ya tengo 5 6 por 5 30 30 por ciento más de look tengo yo porque voy 6 si gracias a eso puedo conseguir lo que son todas las secretas que tengo si por eso amigos es que es muy importante que haga la misión después igual a menos tener misión acá en un dar word en la misión que la misión de acá amigos es de de matar a lo tengo completado como amigos increíble nada increíble amigos lo que ha completar 75 por ciento más de daño como 2 150k de kills un montón es un montón eh amigos acabo de completar esto y que me da después 100 por ciento de daño no no brutal amigos a ver para acabo de completar a cabo de completar no me doy cuenta a nada sabe cuando la completa no 115 x para eso no voy a equipar este a ver 2 sp 2 sp me voy a comer lo que es 5 minutos de daño bien 5 sp y si me equipo escucha lo que hicimos hoy no un equip daño y daño a ver 13 sp amigos locura 13 sp de edad de amigos es que te hago un unión con esto amigos te hago un unión a los llego a llegar a la 20 o loco no que a ver no creo que llegara 20 obviamente no digamos que derrota el voz de la 20 no sé no creo pero yo a llegar a la 20 es una locura cuánto falta para el trial nada menos chiquita en chat hemos completado es muy importante tuki tuki bien de bien a ver también cuánto falta para que empiece lo que es el trial no 25 minutos porque empieza el día no no un montón un montón de paso me voy a comprar amigos siempre me compro yo esto tuki ahí estamos por del power y esto en cuenta viento me puedo comprar más para que me quedase 50 minutos estamos una horita de de vos excelente yo siempre me compro el look por cualquier cosa menos tenemos tenemos la visión de acá y de ahí ya la hemos le hemos mostrado así pero amigos me hace que dice lo que es el juego es word fighters vamos a ver con el paso de los días a ver de qué va a ser la verdad bastante interesante porque no tenemos filtración y cuando no hay filtración es porque va a venir algo bueno así que a ver 16 horas falta poco menos falta poco así que amigos espero les haya gustado lo que es el vídeo gracias por venir lo quiero mucho nos vemos en el siguiente vídeo adiós guapos